¡Hola amigos! En YouTube, acabamos de nuevo video Y para el canal los voy a encontrar Bueno amigos, un video pero muy, pero muy, pero muy diferente Amigos, un video muy diferente A todo lo que he estado subiendo Actualmente, así que pues Muchísimas gracias ante todos amigos, ante todo Si son nuevos en este canal, pues me presento Soy Carlos el XT Pro, y pues bueno Bueno amigos, muchísimas gracias ante todo Por todo el apoyo que he estado recibiendo últimamente Así que, hoy les vengo a traer una hermosa Noticia para todos y cada uno de ustedes Que quieran ganar dinero Completamente, gratis sin hacer nada Amigos, obviamente Bueno amigos, es una app para ganar dinero Amigos, es una app Que consiste, se los voy a resumir así Rápidamente para que no me lleve 5 horas Aquí tampoco, es una app Donde te pagan Por ver videos amigos, por ver videos O sea, no es publicidad, sino videos de O de YouTuber, de Influencers y eso, incluso ahorita Anduve checando La aplicación, la acabo de descargar Y pues así está como de que Ah, o sea, como de que sí O sea, para mí es una buena Es una pequeña fuente de ingresos Tampoco es tanta, amigos, eh De una vez se los voy dando cuenta Pero si a ustedes les gusta ver videos así Y eso, y pues Oye, pues Nada mejor que ver videos así Y que te estén pagando, ¿no? O sea, eso está muy pero muy bien Amigos, así que pues se las voy a presentar Aquí está la aplicación Que es Bueno, no la voy a pronunciar Porque no la sé pronunciar, amigos Así que pues aquí está el nombre de la aplicación Incluso nada, la buscan en Play Store, amigos Y nada más le ponen Aquí Aquí, amigos Esta es la aplicación Para que la descarguen de una vez Esta es una aplicación Que consiste en ver videos divertidos O sea, videos de Pues así de YouTubers Y algunos y esto y el otro Y está muy pero muy genial, amigos O sea Incluso aquí ya les voy a mostrar Pues Acabo de iniciar Aquí es el saldo de Tengo un peso Un peso mexicano Lo cual no es mucho, la verdad Pero pues oye De pesito en pesito Se va llenando un jarrito Así decían Y pues la app consiste En más o menos que Pues aquí está mi código Para los Para ganar 50 pesos O sea, 54 pesos O sea, si ustedes utilizan Mi código, por ejemplo Bueno, el código que ahí aparece Incluso también el de Sus amigos Y eso también los pueden poner Sí, vinculan El vinculo de invitación De tu amigo O sea, aquí está Es para ganar 3 pesos Y esto es para invitarlos Para ganar 54 pesos O sea, invitar a los amigos Pero esto está mejor ¿Por qué? Porque si ustedes comentan su código Y entre todos Por ejemplo, nos apoyamos Podemos ganar 3 pesos Amigos Solamente poniendo el código Y ver videos Como unos 3 videos por ahí O sea, ver varios videos ¿No? Para Para que ahí esté el código Ya que si lo ponen Y no hacen nada Pues creo que no No les dan los 3 pesos Y pues aquí ve los videos Y aquí está donde La de esta de ir a los videos Y aquí está la recompensa diaria Que pues ya la chequé O sea, son de 1200 Y luego La máxima de 2000 Amigos, así Y recompensa de nuevo usuario Y eso ya lo tengo Y por ejemplo, amigos Aquí está mi saldo De un peso mexicano Esto es de mexicano No sé Pues de qué país Vayan a ver Así que pues Van a salir su Pues su moneda, ¿no? Y por ejemplo Aquí tengo 1800 De estos Las moneditas Y nos van a El saldo, por ejemplo De 100 De 100 moneditas Es de un centavo, amigos O sea Si le ponemos, por ejemplo Todas Son 18 centavos Por 1800, amigos Así que es como cada O sea, sí, ¿no? O sea, equivalen a 18 centavos Y así Si ustedes van juntando Incluso más y más y más Ya se van a ir En pesos y así Y incluso para retirar El dinero, amigos Por ejemplo Yo puedo retirar Hasta el peso Que tengo, amigos El peso Que tengo O sea, el saldo de un peso Lo puedo retirar Y obviamente Pues igual Igual sí lo voy a retirar Bueno, a lo mejor lo voy a retirar Quiero juntar hasta 100 pesos Y eso O 5 o 20 Le voy a poner mi cuenta bancaria Que se puede Por transferencia bancaria Ya que yo ya tengo cuenta Así que Y pues aquí está, por ejemplo El saldo O si no Si no quieren poner su cuenta bancaria Y eso No lo quieren tener ahí Pueden, por ejemplo Pues hacer Tener saldo, amigos Tener saldo De 10 pesos De 20 De 50 pesos Es como saldo Tarifas móviles Yo opino que es saldo Y aquí si le piquen Pues ponen su número Ponen la compañía Telcel Unifon Y la cantidad Para canjear Y ahí Pues ahí Pues ahí ya lo Pues canjean, ¿no, amigos? Es de Creo que no Ha estado disponible Para los de Telcel Ah, no También para los de NTNT Unifon Y esa no la conozco Vamos a ver para acá Creo que son los mismos Para Movistar No está, amigos Esto es un Pues no es lo que tengan Telcel NTNT Unifon Y aquí está para canjear Yo, por ejemplo, lo canjeo Y equivalen a 18 centavos Vamos a confirmar Esta vez solo se puede canjear Ah, solo se puede Ah, bueno Otro dato, amigos Solo se puede canjear una vez al día Bueno, lo cual está bien, amigos Porque, pues Oye, pues Te vas juntando unos Por ejemplo Las moneditas Las vas junta Y junta Y junta Y junta Y luego ya las canjeas Y a ver cuánto te da, amigos Así que Ah, bueno Esto yo no lo sabía Lo acabo de intentar Por primera vez así Así que, pues Solamente es una vez al día Lo cual, pues O sea, eso está bien, amigos Para que O sea, igual es un poco malo también Porque, pues Quede estar canjea y canjea Pero a la vez está bien Para que estés mirando Y mirando videos Videos así divertidos Y eso uno Esto me tupí Uno de la Grey Gameplay Y eso, ¿no? Pero bueno Como quieran No pasa nada Y, pues Aquí se pone, por ejemplo El código Que es mi código de invitación Si ustedes lo ponen O comentan el suyo Por ejemplo Para que Nos ayudemos Entre todos y eso Pues Pues nos van a dar Tres pesos, amigos Tres pesos Que, pues Está muy, pero muy bien O sea, cada vez que pongan Tu código Te dan tres pesos Obviamente cada vez que pongan El código Y miren unos videos, amigos Unos tres videos Cuatro Y ya les dan el dinero O sea, eso está muy, pero muy bien Así que ahí les dejo mi código, amigos Para que Pues lo vayan a A seguir, ¿no? Lo vayan a poner Para ayudarnos así Y así Ser millonarios Todos, amigos No, tampoco, amigos Pero pues Esto está muy bien Para que juntes las moneditas Unas, unas cuantas moneditas Te pagan muy bien de moneditas Son como Trescientas, cuatrocientas monedas En cada video, amigos Así que está muy, pero muy bien, amigos O sea, y si cada moneda Esos son dieciocho centavos Y si te dan trescientas Te dan Haz de manera que te dan Tres centavos Por cada video Se podría decir, ¿no? Así que Esta aplicación es muy, pero muy útil Así que Pues la acabo de iniciar, amigos Creo que sí Me voy a enviciar Y aquí, pues Lo más probable es que Por ejemplo Yo le ponga canjear Y puedo retirar ya el peso Por ejemplo Y pues aquí Hay que poner Retirar Y aquí Nada más pongo Mi cuenta bancaria Y creo que hay otras formas De pago Como, bueno Como Paypal Aquí pongo Ponemos la clave El nombre y el apellido Y pues bueno, amigos Espero que les haya gustado Este grande O sea, es que está muy, pero muy bien Si no, pues pueden ponerle saldo Pues diez pesos de saldo Hasta cincuenta pesos de saldo O de tarif Es que no sé Yo creo que es saldo Es tarifas móviles Porque tienes que poner el número Tú Donde La compañía Donde estás Y eso Y pues bueno Este es un pequeño resumen De toda la aplicación, amigos Incluso hay más cosas También de Incluso puedes hasta Tener tu propio perfil Y esto y lo otro Y lo puedes invitar A los amigos De tu Facebook De tu Messenger Y si tus amigos Si te hacen así como Oye, descárgate la aplicación Y usa el código Y miran unos tres videos Ya van a tener Tres pesos, amigos O sea, tres pesos Por cada amigo O sea, imagínense Cuánto dinero se podrá hacer Si ustedes tienen muchos amigos O entre todos Pueden comentar también Sus códigos en el video Pero Si nos ayudamos Entre todos, amigos Está muy, pero muy bien Así que Bueno, no voy a ver ningún video Porque cada video Tiene música Tiene música que Pues tiene copyright Y pues Pues quiero ganar dinero Y yo también, ¿no? En este YouTube Ya que pues Como quieran Para los que no hayan visto Mi tercer pago de YouTube Vayan a verlo Ya que pues Si también Quieren ser YouTubers Si quieren Pues entrar en todo esto De las redes sociales En estas aplicaciones En YouTube Y eso Vayan a ver el video Ya que estoy mostrando Información Y eso De mis pagos De YouTube Y eso Así que Por si les interesa Ahí un poquillo de spam Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Descárguense la aplicación Está muy, pero muy buena Es fácil de registrar No tienes que hacer No tienes que poner Tantos datos Y eso O sea, no es nada complicado Yo lo inicié Como si nada Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este gran tutorial Amigos Este gran Este gran Este gran Bueno es como una promo No se puede decir Pero bueno Como que da igual No me pagaron nada Pero bueno Nos vemos En la próxima Bye